Música 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 Buenas noches, estamos terminando de presentarnos acá en la Feria del Libro, venimos en la representación de la Universidad de Ciencias y Humanidades, estamos muy agradecidos por la invitación a este evento y esperamos que muy pronto se vuelva a repetir. Bueno, una experiencia increíble tocar acá en la Feria del Libro Ricardo Palma, bueno ahora en el Parque Salazar, y nada, agradecer por la invitación. Acabamos de terminar esta gran presentación en la Feria del Libro Ricardo Palma, nosotros gustosos de venir aquí a participar, somos el elenco de música de la Universidad de Ciencias y Humanidades, y pues hemos compartido esta noche un ramillete de música peruana y latinoamericana. Música 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 Salaman y grás como vos, amor no les vengan, cara social como vos, amor no les vengan. Música ¡Oye! Él escogió mi corazón, un amor equivocado Él escogió mi corazón, ese amor equivocado Y las leyes del amor me obligaron a olvidarla Y las leyes del amor me obligaron a olvidarla Y las leyes del amor